Le dije a mi blanca estrella Le dije con gran ternura No yo le reza por ella Por ser mi madrugna santa Llorando a voces le dije ¿Por qué si fuiste tan buena? No me llevas que es contigo Cojo un retrato que llevo al cuello A la luz de los luceos Te contemplo, madre mía Diciendo que te quiero Yo la vida pasaría Le dije a mi blanca estrella Le dije con gran ternura No llores, reza por ella Por ser mi madrugna santa Llorando a voces le dije ¿Por qué si fuiste tan buena? No me llevas que es contigo Cojo un retrato que llevo al cuello A la luz de los luceos Te contemplo, madre mía Diciendo que te quiero La vida pasaría Le dije a mi blanca estrella Le dije con gran ternura Me llora, reza por ella Por ser mi madrugna santa Llorando a voces le dije ¿Por qué si fuiste tan buena? No me llevas que es contigo Cojo un retrato que llevo al cuello A la luz de los luceos Te contemplo, madre mía Diciendo que te quiero La vida pasaría Llorando a voces le dije Me llora, reza por ella ¡Suscríbete!